Nuestro invitado de la noche, Bernie Castro. Gracias, Bernie. Gracias a usted. Vamos a esperar ahora que la cosa funcione. Se ve bastante bien ahora. Ok, Bernie. Me decías que jugaba pelota con los primos allá en el Conunco, igual que todos nosotros allá en el Chibao. Igual que todo, imagínate. Esa fue una crianza que nos dieron que no tengo cómo agradecerle. Yo me crié con mis abuelos, pero mi padre y mi madre siempre estuvieron ahí. Y yo fui de los niños que a mí me enviaban para la parcela, como decían allá en el campo, llevarle desayuno al viejo. Yo duraba dos horas para llegar jugando pelota yo solo. O sea que a ti te enviaban a llevar el desayuno y te escapaba. No, yo duraba dos horas para llegar y dos horas para regresar para atrás. Bueno, pero tú lo que hacías era que te ponías a jugar. Jugar. Yo no agarraba un juego, yo solo en el camino. Ay, Dios mío. Bueno, señores, eso es para que ustedes vean el que persevera triunfa. De tal manera que Bernie triunfó, gracias a Dios. Llega un momento, como te digo, que yo estaba en el campo y la escuela me quedaba a mí a unos 5 o 6 kilómetros. Yo era de un campo que le decían la briga. Yo tenía que ir a estudiar donde vivía Miguel Olivo, a Sabana Cruz. Ok. Y cuando la escuela me quedaba a mí a 5 o 6 kilómetros, si no hallábamos bolas que nos decían que nos llevara. Llegábamos a las 3, 4 de la tarde para atrás. Y yo llegué un día y dije que no volvía más, que yo tenía que... Yo me iba para Esperanza para mi mamá. Papá me dijo, ¿tú te quieres ir o vete? Entonces, así lo hicimos. Me fui para Esperanza y llegué a Esperanza, me acuerdo la fecha como ahora mismo, un 4 de febrero del 96. Y allí me encuentro con un grupo de amigos que en ese tiempo estaban... Habían unos cuantos filmados, los otros estaban en firma. Y me dijeron que si yo quería firmar, tenía que hacer 6, 3, 6, 4, las 60. Y yo le dije, ¿cómo lo hago? Me dijo, bueno, ponerte a jalar goma. Yo vengo del campo de sembrar tabaco y cargar agua en burro y hacer todo lo que hacíamos nosotros, con los primos nosotros allá y correr en la tierra. ¿Qué no voy a hacer yo a jalar goma? Y me puse a jalar goma y en 6 o 7 meses ya yo estaba haciendo 6, 3, 6, 4. ¿Eso fue en el 1996? 96. Yo salí del campo febrero 4 de 96 y yo firmé un septiembre 24 de 97. ¿Con los Yankees de Nueva York? Con los Yankees de Nueva York. O sea, Bernie, que te dijeron que tenía que jalar goma y tú jalaste goma, pero de verdad. No, yo jale goma, pero que... Oye, te estoy diciendo... Si yo te digo cómo yo jalaba goma, tú vas a decir que no, que es mentira. Mira, este espacio es tuyo, habla. Yo quiero que te explique a la juventud, por favor. Cuando yo llegué a Esperanza, que me dicen que yo estaba pequeño, que yo tenía que hacer 6, 3, 6, 4. Y un muchacho que le decía a Dani, que estaba firmado con Cliven en ese tiempo, me dijo, tiene que jalar goma. Y yo, ¿cómo lo hago? Me dice, agarra una goma de carro con una soga y ponle piedra y jala, darte el prín pa' acá y el prín pa' allá. Y después yo me aprendí el meneo. Yo te estoy diciendo que cuando yo empezaba un lunes con 20 prínas, 10 pa' allá y 10 pa' acá, yo terminaba un viernes con 40 prínas o una piedra. Y después terminaba haciendo 6 prínas de las rayas de Raifi a las rayas de Lefi. Me iba pa' la casa a desayunar. Me acostaba, me levantaba a las 12, comía y a las 5 o 6 de la tarde yo estaba pa' una subía haciendo el prín. Wow, o sea que tú te dispusiste y tú dijiste, yo voy a firmar, si a la goma que voy, voy a la goma. No, exactamente, si a mí lo que me hace falta es la pierna, por chiquito que soy, yo lo voy a hacer y yo lo logré. Cuando tú te pones algo en la cabeza, tú lo logras. Eso es un bonito mensaje porque estos videos, nosotros los subimos a nuestra plataforma de YouTube de Baseball Caliente RD y muchos jóvenes la ven y me envían mensajes preguntando, ¿y quién más que ustedes para enseñarles a ellos qué deben hacer? No, y así es, y cuando yo llego ahí, tú sabes que en ese tiempo un pelotero chiquito era difícil, pero cuando tú llegabas a un tryout que te pones a correr, ya tú haces 6, 3, 6, 4, pero ya los escados te miran de una manera diferente. Yo dije, yo no voy a ser tryout hasta que yo no esté haciendo 6, 3, 6, 4. Y ya cuando yo iba a los tryouts que los escados me veían, ya era el primero que se acaban a batear. O sea, Benny, que el talento tuyo era, yo podría decir, algo del otro mundo, porque tú bien lo dijiste en ese tiempo, el pelotero chiquito no es como ahora, que hay un altuve y ese tipo de gente, el pelotero chiquito antes era bien difícil. Ya lo sabes. O sea, yo llegaba al otro lado y lo primero que te decían era, como que dices, coño, estás muy chiquito. Sí. Pero cuando tú corrías, que yo te viena haciendo 6, 3, 6, 2, ya ese, no, estás haciendo 6, 3, 6, 2, ya. Vamos a ponerlo a tirar. Yo tenía una escopeta de brazos también. Un brazo y un buen bate. Yo tenía un buen bate, un buen brazo. A mí me firmaron normalmente por el brazo y por la pierna. Benny, ¿y quién te firma? A mí me firmó, los jefes de los Yankees en ese tiempo eran Gordon Blake y Kenny Domínguez, pero el jefe de Dominicana era Víctor Mata. Víctor Mata tiene muchos años, ahí todavía está. Víctor Mata me firmó a mí cuando yo llego a los Yankees, que yo me encuentro con 8 señores de todo. Yo dije, bueno, esto está difícil. Entonces me hacen zurdo, yo no bateaba a la zurda. Yo bateaba a la derecha y cuando me hacen zurdo, entonces ya ahí se me hace más difícil. Porque llego y que te vamos a hacer zurdo. Yo no sé batir a la zurda. No, te vamos a hacer zurdo porque tú corres bien. Y a mí me costó por lo menos 3 meses para dar el primer hit, después que me hicieron zurdo. Y después, para el colmo, me daba un bolazo en la cabeza y ahí le cogí más miedo a la pelota. Sí, pero en el momento tú no lo viste como algo, como una idea buena para ti, pero al final pagó dividendo. O sea, que fue buena idea cambiarte a la izquierda. Cosa de juventud y de novato, pero después con el tiempo me dieron buenos resultados. Déjame decirte, yo conocí aquí en la organización de Cleveland un joven así como tú, que ese muchacho volaba bajito. Pero, tú aceptaste cambiarte a los zurdos, pero él nunca quiso. Hoy en día ese muchacho está fuera de pelota porque no quiso batir a la izquierda. No, yo me adapté rápido. En ese tiempo el gilinco y el mani era Freddy Tiburts. Y me dijo, tú quieres jugar a la Liga, tú tienes que aprender a esto. Mira a Polonia, mira a Fulcal en ese tiempo como es. Si tú logras hacer lo que ellos hacen, tú vas a jugar a la Liga. Y yo, bueno, si ese es el problema, vamos a hacerlo. Vamos a meter manos. Vamos a hacerlo. Bueno, y en tres o cuatro meses ya yo estaba batiendo la zurda y aprendí a tocar y aprendí a mi juego. Porque mi juego era envasarme, robar base en otra carrera. Esa era la ventaja tuya, la velocidad. Ya lo sabes. Ahí se unió mi compadre Roberto Hernández. Te envía saludos. Ah, un saludo, hermano. ¿Cómo está todo? Bernie, ¿cómo fue tu trayectoria en los Yankees? Firma en 1999. ¿Jugaste en República Dominicana? Mira, yo fui uno de los peloteros. Yo soy un sobreviviente de las lesiones. Yo le doy gracias a Dios porque a pesar de todo lo que a mí me pasó, yo jugué Grande Liga. Lo que me pasó a mí, si le pasa a otra gente, yo creo que se queda en el camino. Bueno, saludos, Chayá, mi hermano. Estás perdido. Mira, a mí me firman en el 97. 97. Después que pasa la Liga de Verano, cuando llego, hay ocho señores de todo. Cuando yo llego a los Yankees, que el instructor de infilera, Rafael Concepción, en ese tiempo, que me vio tirando, desde que me vio el brazo y la pierna, dijo, no, fíjate que este señores de todo es. Pero yo me adapté rápido, me aprendí el sistema de juego, y de esos señores de todo, botaron cinco, dos los movieron para tercera, y me dejaron a mí solo, mi señores de todo. Pero cuando empieza la Liga de Verano, yo estaba teniendo tres cuarenta, y a mí me rompieron el hueso del manguito rotador. Un primer avance fue a buscar un viraje, y me cayó encima con las rodillas, y me partió el hueso. Y yo duré dos años sin tirar una pelota. Yo duré 99 y 2000 sin tirar una pelota. En el 2000 jugué de designado. Verano otra vez, y la mitad en la rookie. Entonces ahí me empezaron, cuando ellos vieron que yo podía regresar para atrás, empezaron con un trainer a tirar jabalinas, empecé a tirar jabalinas, tirar jabalinas, tirar jabalinas. Y conseguí lo poquito que conseguí con esos jugadores de la Liga. Pero los Yankees te dejaron a la organización aún con la lesión. No, claro, claro, porque cuando en eso, te voy a hacer la historia, en el 2000 llega un jefe nuevo, y quería votar a todo el que no era de él. Entonces Gordon Blake, que fue el que me firmó, le dijo a él, mira, nosotros tenemos dos, hay dos peloteros que tú no me lo tocas, que se llaman Jensi Brazován y Bernicato. Brazován, sí. Y me dejaron designado, cuando me dejan designado en la Liga de Verano otra vez, me dice el manager que era concesión, dice, mira, hay dos opciones, te van a votar o mete mano, porque como tú no puedes tirar ya están cansados, y esta es la última, si empieza mal te van a votar. Juega a la Liga de Verano sin señal, lo que tú quieras, porque él me quería mucho. Empezó la Liga de Verano con decirte que la primera semana yo me robé 18. ¡Wow! Y yo estaba batiendo 400 y pico. Y me mandan para la ruta, entonces ahí fue que yo empezaron otra vez. El tipo puede empujar, empecé a empujar la pelota, en 2001 me mandan para clase A, para Grisboro, y ahí ya con el poquito de brazo que yo tenía y jugando con un dolor del alma. Yo me robé 77 bases, perdiéndome un mes y cinco días de la temporada. Y eso debe ser un récord. Entonces ahí fue que vine el cambio, yo fui a jugar invierno, y ahí fue que me cambiaron para San Diego. A San Diego, sí. Ahí me cambiaron a San Diego. Y San Diego de la clase A media, que yo terminé jugando aquí en la New York Payne, Nueva York. Pero ese cambio te cambiaron por un pelotero, Kevin Reese. Kevin Reese, sí. Y San Diego me manda para AA. En AA, empiezo matando la liga, y me tiro a robarme una base, y la segunda base me cae encima de la rodilla. ¡Wow! Y me dislocó la rodilla, duré casi dos meses fuera de la temporada. Y con todo eso me robé 55 bases, batido 60, se me recuperó la rodilla, y me mandan para AAA. en el 2003. En el 2003, para hacerte la historia, yo estoy bateando 3-11. Y apenas como 3 o 4 días que me iban a subir, un compañero mío me llama Rumi, lo van a subir. ¿Cómo ha sido? Sí, ustedes... Yo era prospecto número 3 de la organización. Sí. Su nombre está en el bloque. Le puse en el nombre suyo, en el bloque, con el número y todo. Yo llego al play, como que no quiero jugar, pero tampoco quiero hacerme lesionado, porque no me van a subir. Me meto a jugar, muchachos, el primer lini, dos bateos de gino, me quiero ir a robo. Y me dan señas de robo, y hago que salirme, rebalerme de bolí. Si tú lo quieres inventar, tú quieres ir para arriba. Se poncha a Jason Bay, que estaba en ese tiempo con nosotros, Xavier Nere, da fly, acción y todo. Y otra primera base que teníamos nosotros, que llama Tad Bosek, dio rolling acción, conmigo en segunda, ya que yo había basado con un YP. Y el tipo tiró a tercera, me meto en un rondado, y ahí en el rondado, nosotros jugamos en grama sintética, se me quedaron clavados los spades, y se me parió el tendón de adentro, de la rodilla. Y ahí, muchachos, traté de jugar, gracias, coño, traté de jugar, y cuando traté de jugar, seguí jugando, jugué los nueve, y ni batí de cuatro a cuatro, cojeando. Y cuando termino de jugar, yo le digo al trener que estoy bien, el trener me dice que no, al otro día, ¿tú crees que yo me podía levantar? Me hicieron, me hicieron una radiografía, y jodido, tuvieron que operarme, hacerme la S y E, y me pusieron tres tornillos en la rodilla. Me mandaron para San Diego, y yo le agradezco a la organización de San Diego, que esa vez yo me, me operé, hice la terapia en San Diego, y me pagaron el mes de Grandes Ligas, aunque no me subieron en ese tiempo, pero ellos me pagaron el mes de Grandes Ligas, y yo hice mi terapia en San Diego. O sea, Bernie, que si no hubiese sido por tantas lesiones, estuviéramos hablando con una superestrella, el béisbol de la Grandes Ligas. Sí, eso, quizás puede ser, pudiese haber tenido buenos años, pero, las cosas no, nos pasaron como, como uno quería que pasen, pero hay que darle gracias a Dios, porque, con todo lo que me pasó, yo jugué Grandes Ligas. El talento siempre estuvo ahí. Exactamente, llegué donde mucha gente quiere llegar, y, y me sentí bien, ¿entiendes? La pasé bien, jugué bien, darle gracias a Dios, que, a pesar de todas las lesiones, yo tuve una carrera bonita para mí, ¿entiendes? Luego, te envían a San Diego, por lo de la operación, y la lesión obviamente, te afectó, terminaste la, termina la temporada, y te fuiste a República Dominicana, ¿cierto? Yo terminé la temporada de 2003, después que me operaron, yo no pude jugar en Dominicana ese año. Por eso, que no, no pudiste jugar por la operación. No, no pude jugar en Dominicana, pero, aproveché, aproveché, el tiempo libre, y hice una buena terapia. ¿Trabajaste? Me compré una bicicleta, yo daba, una y dos horas en la mañana, la bicicleta, y en la tarde también, los días, los fines de semana, yo me iba para el campo, para allá, y me iba para la playa, de buen hombre, y cogía la playa para mí solo, y corre, y corre, y corre. Cuando yo llegué a entrenamiento, ellos se sorprendieron conmigo. Yo estaba supuesto a empezar la temporada en junio, y cuando yo llegué en enero, yo estaba ready para jugar. O sea, que lo de la bicicleta, fue, la mejor idea. Sí, y la playa, correr en la playa, y cuando ellos llegaron, yo me sorprendí, incluso ellos tenían tanto miedo, que cuando empezó la temporada, y tenían, querían que yo jugara un día sí, un día no, y yo les dije que no, que yo estaba ready, y tuve discusión, con el jefe de Lía Menores, y, en total, que ellos me sacaron derrote, porque necesitaban un pinche, y me ponían a jugar un día sí, un día no, al final terminé jugando hasta el nuevo fin, cuando terminó la temporada, ellos me llevaron a la oficina, que si yo podía, firmar el contrato, que me iban a meter derrote otra vez de nuevo, y yo les dije que no, que yo iba a probar otro nuevo horizonte. Probaste nuevo horizonte, y firma con la organización, los Orioles de Huertín. Gracias a Dios, fui a Dominicana, tuve buena temporada, ese año ganamos, y, cuando estamos en México, en la serie Caribe, yo toda la gente libre, y, Tejada me ve, hablando con uno de los jefes de México, de uno de los equipos de México, me dice, tú estás gente libre, tú no firmas, y yo le digo, no, y yo le digo, espérate muchacho, tú estás loco, tú estás joven todavía, espérate, y llamó al gerente, mira, tengo un pelotero aquí, fílmalo, dame un minuto, y el tipo le llama, mira, que nada más tengo 10 mil dólares, fílmalo, hasta por lo que sea, claro, y ahí me mandaron ellos, de ahí firmé, fui a los entrenamientos, con visa de paseo, a ver si hacía el equipo, en entrenamiento, pero cuando yo llegué a entrenamiento, yo vengo de una serie Caribe, yo vengo de la liga de invierno, yo que eso, eso es pin training, mira, como 40 y metí yo, me mandaron para el triple A, el año de mi sueño, fue el 2005, yo, desde que empezó la liga, hasta que terminó, eso fue, palo, palo, rompí récord en triple A, y subían a todo el mundo, bateando 2.20, 2.40, y yo ahí, y nada más me decía el manager, y Tejada me llamaba, oye, no te preocupes, que te van a subir, no te preocupes, que te van a subir, pero cuando algo está para ti, olvídate, que pase lo que pase, Dios no te lo quita, Tejada estaba brillando, en ese tiempo, con Baltimore, si, Tejada era el super estrella, en el equipo, pero era como mi hermano, y él era que, él pujaba, entiendes, y gracias a Dios, me subieron, ¿recuerda el día, y cómo te sentiste, cuando, recibiste esa llamada, para jugar en la Grandes Ligas, con los jugadores de Baltimore, por primera vez? Mira, ese día, era como, yo creo que fue el 29, de agosto, o el 30 de agosto, y, yo llego al play, yo siempre llego temprano, yo tenía problemas, con los compañeros míos, y, hay un amigo en el laje, que es como si fuera mi hermano, llama Yasso, ahí él sabe, que él siempre estaba conmigo, que yo era de los tipos, que yo, oye, yo, era a las 12, al play, dos y media, nomás tardar una, y los amigos míos, se quedaban, yo me iba, yo en ese tiempo, estaba discutiendo, el liderato de bateo, en AAA, con Chen Vittorino, wow, eh, Corey Granderson, y, y, y esta es la segunda base, que era de Toronto, Hill, me acuerdo yo, y el sobre todo, el sobre todo, que era de Tampa Bay, eh, DJ Austin, nosotros estábamos discutiendo, el liderato de bateo, entre nosotros cuatro, y cuando yo llego, yo el día anterior, estábamos jugando con Cleveland, que Feli era el hitting code, y yo no me veo en el aire, no, y yo, pero vean, que este tipo se está poniendo loco, yo tengo, yo tengo 126 juegos, yo llevo 126 juegos, un triple A sin darme día libre, y tú me vas a dar día libre, estoy llevando 3 ayer, y yo estando líder en base de la liga, le llevo 2 puntos a Victorino, y peleando con esa gente, para ganar tu, para ganar tu campeonato de bateo, no, pero yo, el tren, yo relajaba mucho con el tren, y cuando el tren me cruza por el lado, yo le digo a él, oye, porque yo no estoy jugando, y dice, no, 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 conmigo no hables, porque me dicen, checha, yo voy a hablar con el manager, yo, me siento, en mi silla, inquillado, quitándome la ropa, para ir para la oficina, y el tren se me para, en la oficina, allá en la puerta, y me pitea, se llama Dave Trembler, y me dice, oye, tú estás guapo conmigo, y yo, tú lo sabes, se ve para mi oficina, cuando cojo para la oficina, me dice, siéntate ahí, dice, tú no quieres día libre, y yo, no, yo no quiero día libre, yo no quiero día libre, yo quiero jugar, y dice, pero por qué, y tú has jugado 126 juegos, y yo, que no, los días, un día libre, toda la semana, ese es mi día libre, que estoy aquí para jugar, yo estoy peleando, yo estoy peleando, el liderato de la liga, el liderato de bateo, y cuando viene a ver, si cojo un día libre, pide el timing, y dice, tú sabes por qué, te voy a dar el día libre, tú sabes por qué, y dice, porque te vas para grande liga, ahorita, wow, yo, oye, yo sentí que la ropa se me cayó, y yo dije, no, esto es increíble, tú estás relajando, y dice, mira tu ticket, mira tu ticket, y mira, te va a salir, me abrazó, y él lloró conmigo, porque él me quería mucho, y salió, me dice, mira, no le diga a nadie, sal normal, practica, pero no le diga a nadie, pero los muchachos se dieron cuenta, porque, si yo era el que jugaba todos los días, y yo no estoy jugando, y los amigos míos, salió de una vez, en ESPN, porque salía en ESPN, el cintillo de abajo, cuando te subía, sí, sí, y ellos se dieron cuenta, cuando llegaron a felicitarme, yo, ¿qué es tu momento hablando? Te vas para grande liga, lo vi en televisión, ya tú sabes. Hay algo raro ahí, sí, porque yo no soy bobo, las llamadas son, con Rumi, te encaras, llamé a mi mamá, llamé al pan amigo, al yaoso, que era con mi hermano, que era malo, y yo estaba casado, cuando se llamé a mi mamá, y nada muchachos, yo no hallaba que hacer, no tenía hambre, no quería ponerme el uniforme, yo estaba loco, pero, practiqué ese día, Félix Fermín estaba ese día, Félix estaba súper contento, y al otro día, yo volé de madrugada, para Toronto, y cuando yo llego a Toronto, ese mismo día, vamos a volar, después del juego, van para Boston, me dicen, vete derecho para el play, que del play, van para Toronto, al otro día, cuando yo llego, llegamos al play, como a las 12 y media, llegó el man, y es como a las 1 y 15, y yo estoy sentado, yo ni me he cambiado el uniforme, ya el loco mío está ahí, pero, yo estoy tímido, pero yo te pregunto, Bernie, perdón, a qué hora te dan la noticia, que te va para la Grandes Ligas, una, al otro día, que yo me iba, ¿me entiendes? yo llegué, eso, se está frisando nuevamente, se está frisando, Bernie, te puedes mover un poquito, por favor, se está frisando nuevamente, pero yo te estoy viviendo bien, a mí no me está frisando, ¿no? sí, sí, bueno, si tú te estás viendo bien, no hay problema, bueno, sigue, te dan la noticia, y que te va el otro día, para Grandes Ligas, me dieron la noticia, que me va el otro día, para Grandes Ligas, y cuando yo llego allá, el manager llega, a la 1 de la tarde, yo estaba ahí como a la 2 de la tarde, pero mi pregunta es, cuando tú llegas a ese estadio, o sea, ¿dormiste la noche anterior? no muchachos, ¿qué vas a dormir? uno no va a dormir, yo salí del play, a las 10 y pico de la noche, empacar en maletas, ¿qué vas a dormir? si le vuelvo a las 6 y media de la mañana, quedan aquí ahí, con Roger y Caizador, que eran los compañeros míos, y esperar, compadre, llegó el compadre Luna, bueno, Luna dice que no te ve bien, o sea que, no compadre, ¿cómo que no me ve bien? es que estoy en la casa de la hermana mía, si lo dijiste al principio, ahí se ve perfecto, ¿qué sentiste cuando llegas al estadio, de Grandes Ligas, por primera vez? bueno, llegar ahí, es el sueño de cada quien, cuando tú llegas ahí, tú dices, bueno, ya llegué donde yo quería, y ahora, vamos a hacer lo que, vamos a hacer lo que siempre, lo que uno sabe hacer, y cuando tú llegas ahí, que te ve, en el Aino, yo, yo pensé que yo llego, no voy a jugar, y cuando el manager llega, que me dice, tú estás rey para jugar, y yo claro, y dice, ah, pues estás jugando, ahí, cuando el medio está jugando, y dije, bueno, ahora sí, ¿cómo te sentiste? cuando el medio está jugando, yo lo primero que cogí, fue el teléfono, y salí para el terreno, porque no había llegado nadie todavía, salgo para el terreno, y le llamó al panamí, y llamé a mi mamá, oye, estoy jugando hoy, ¿tú estás ganando? Sí, y le mandé una foto, y cuando, compadre, compadre, oye, cuando yo veo ahí, que me veo en ese line, no, que tú ves, Brayarro, Bebernicatro, Meli Mora, Tejada, Sammy Sosa, Rafael Palmeiro, tú dices, no, eso es mentira, pero, tú sabes que, yo no me sentí, porque yo iba a jugar en la liga, yo me sentí un poquito, como presionado por el Aynó, porque tú, tú nunca te vas a pensar, metido entre el medio de Tejada, Sammy Sosa y Palmeiro, y cuando tú ves eso ahí, Sammy Sosa, Tejada, Palmeiro, Javi López, y bueno, hay que sacar de abajo, y te lo voy a decir la verdad, yo el primer juego, yo no sentí presión, porque yo vengo de jugar, de jugar cinco series finales, entre Lice y Águila, que para mí, es más presión, que jugar en la liga, bueno, eso me pasa, yo sentí presión, y te lo voy a decir, la primera vez que yo sentí presión, fue cuando yo vine aquí, a Nueva York, a jugar contra los Yankees, que yo, pero, ese primer día, ese primer día, salí al terreno, cuando tú sales, mira alrededor, ese poco de fanático, que hay ahí, ¿cómo te sentiste? No, yo me sentía, cuando yo salí al terreno, imagínate, jugando en grama sintética, que yo estoy impuesto, vengo de triple A, jugando en grama sintética, yo pensaba, que yo andaba en el aire, contarte, que el primer día, fue un rolling, un rolling a tercera, y yo llegué a seis, un rolling de frente, y yo llegué a seis, ¿ese mismo día? El primer, el segundo turno, primer turno, cogí un turno, como de diez lanzamientos, fao, fao, base por bola, me robé segunda, y después, en el otro turno, otra vez, en tres y dos, fao, fao, y di rolling a tercera, y llegué a seis, ¿conserva la bola? Sí, sí, yo tengo, tengo el aino en mi casa, la bola, yo tengo hasta los videos, pero que están en la casa, ya tú sabes, ¿qué te digo nada? Brincando, como si hubiera sido él, brincando, como si hubiera sido él, y el segundo turno, di triple, que era un ronde, ah, entre parque, el tipo me paró, y él brincando, pántalo, 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 ¿qué tú piensas ahora? Si el coach de tercera, no te detiene, ¿tú crees que llegaba, y hacía un ronde en pierna? Sí, yo lo hacía, lo que pasa es que, hay uno ser novato, primer día, si tú fallas una seña, o yo sigo y me ha señado, prepárate, pero si ya yo me he tenido, tres o cuatro o cinco días, o cuatro o cinco juegos, y ya yo tengo, ya no tengo, la misma presión psicológica, mentalmente, yo sigo, porque yo sabía que yo llegaba, pero él me está parando, todavía yo llego a tercera, y me paro, y miro para atrás, y la bola está llegando, a la mano del señor de todo, wow, ahí está ahí con padre diciendo, que el único pelotero, que le hace swing, la bola le pasa por el medio de los pies, eso es verdad, yo estoy viendo eso, y te lo estoy dejando a ti, para que tú hables, compadre, compadre, no seas chimoso, eso me pasó una vez en Santiago, eso es verdad, bueno, Bernie, después de ese juego, ¿cómo te sentiste tú? bueno, ese día nosotros ganamos 4 a 2, yo anoté 2, empujé 2, ganamos el juego, yo para mí, yo estoy jugando al otro día, volamos para Boston, cuando llego a Boston, al otro día, no estoy jugando, ahí Tejada se encojonó, ¿cómo que este tipo hay? no, porque el pinche es zurdo, pero a los zurdos, el que le batea, no, entonces yo no jugaba contra los zurdos, al principio, hasta que un día, me dieron un turno, a un pinchine, en, creo que fue, en Seare, y le di doble contra la pared, entonces ya ahí empezaron a, a ponerme a jugar contra los zurdos, porque yo, los numeritos míos eran, 340, contra los derechos, y, 290 y pico, contra los derechos, pero normalmente, porque tú coges más turnos, y Tejada sabía, y Tejada sabía, sí, y él sabía, Tejada sabía, Tejada sabía, pero, ellos se llevan de los numeritos, y la estadística, pero también recuérdate, que a veces, a tu compadre Luna, y a muchos de los muchachos, le ha pasado, que a veces aquí, lo estancan, no le dan, no le abren la ventana, no, eso es verdad, pero tú haces que, cuando es así, tú tienes que, tú tienes que demostrarle, a ellos lo contrario, y tú como, si tú fueras mal, y tú también te llevas de la estadística, sí, pero, tu estadía, en la grande liga con Baltimore, no fue mala, jugaste 24 juegos, bateaste 288, y, un porcentaje de base, de 360, o sea, que fueron unos números respetables, sí, porque, yo desde que llegué ahí, fue jugando, yo jugué casi todos los días, y a los, como a los 5, 6 o 7 días, yo estaba jugando ahí, llegar ahí, se partió Brian Robb el brazo, entonces, me entregaron la segunda base a mí, entonces, yo vengo de una temporada, de emplea, increíble, y cuando yo llego, yo lo demuestro a ellos, entonces, el equipo de ellos, no estaba muy bien, y ya como a los 5 o 6, ellos estaban ahí, fue que suspendieron a Palmero, dejaron ir a San Isosa, entonces, ya ahí comienza, entonces, Robert y Tejada, yo hice una buena mitad con Robert, entonces, tú sabes que los managers, si estos son, si estos son, los caballos del equipo, y tú me estás anotando, dos y tres carreras a diario, tú sabes que tú vas a jugar, porque al final y al cabo, el Mali es lo que quiere ganar, correcto, pregunta, ¿qué se siente, qué sentías tú jugando, al lado de, de tantas estrellas, como la que tú mencionaste anteriormente? Bueno, algo que, que tú, tú llegas, tú terminas el juego, principalmente el primer juego, tú terminas el juego, llegas a la cama, y tú, los ojos no te cierran, tú piensas, y piensas, pero, después de que pasan dos o tres días, tú te sientes, tú te vas familiarizando con ellos, y ya son hermanos, ¿te entiendes? Pero es algo que, que cualquiera desearía ahora mismo, tú estás jugando con, con un equipo donde hagan nueve, nueve estrellas, un sueño, un sueño hecho realidad. ¿Cómo es Sammy Sosa? Para mí, es una tremenda persona, porque, los pocos que compartí con él, me llevé bien con él, me llamaba, me preguntaba, tú sabes que Sammy, en ese tiempo, era un tipo que él, él te preguntaba, compartía, digo yo, conmigo, yo no sé, con otra gente, porque yo he hecho muchos comentarios, pero para mí, es una tremenda persona, lo que yo compartí con él. ¿Cómo te trató, cómo te trató Miguel Tejada? No, los Tejada no se puede decir, mi papá, ¿qué yo puedo decir? Yo llego a Góltimo, y el primer día que llegamos a Góltimo, caí una llave de un Mercedes 20, eso es tuyo, para lo que tú quieras, vamos para el Mola, comprarte cuatro trajes, y oye, no paga el crujado en la ruta, te levantaste, comiste, ven, vámonos, tiene que estar campando en el play, esto está malo, esto está bien, mi papá, todavía tenemos una comunicación, de padre a hijo, ¿entiendes? Hicimos una bonita mitad. ¿Con cuáles más de esos compañeros, tiene contacto Bernie? De Grandeliga. ¿De esos compañeros de Góltimo? De Góltimo, solamente con Tejada. ¿Y en Grandeliga, general? Con Soriano, yo me llevo bien con Soriano, acuérdate que yo jugué con Washington, Soriano y yo somos buenos amigos, yo jugué mucho con Melky, hablo mucho con Melky, mi amigo, Cano y yo jugamos juntos también, pero no hay, no topamos, o a veces, frente a una conversación, no como la de Tejada y Soriano, pero con Melky, si yo hablo con Melky casi toda la semana. Melky está fajado, creo que firmó con los Mets. Sí, sí. Te estoy hablando de compañeros de Grandeliga, pero de otro compañero, ya ni te digo, porque si me voy a la Liga de Invierno, yo tengo un reguero de amigos, que ya no somos amigos, ya somos familia. Sí. Por ahí hay uno, por ahí hay uno conectado. No, ese es mi compadre, me está mandándome fuego. Bueno, ese es bueno, ese es bueno. Sí. Sí. Luego de, de, de esa experiencia con los Orioles de Baltimore, que fue, fue fructífera, fue buena, te convierte en agente libre, y en el, en el 2005 me parece, tú pasas a los nacionales de Washington. Terminándose la temporada, yo quedo agente libre, y ellos me dan una carta, para que yo vuelva y regrese, con el equipo otra vez. Pero en ese tiempo, Tejada me dice, Tejada me dijo, y no firme con ellos, porque ellos no estaban supuestos, hacerte eso. Vete a la agencia libre, que tú vas a conseguir contratos buenos. Bueno, yo, como tuve buenos numeritos, yo decidí, irme a la agencia libre. Y habían como tres equipos, ofreciéndome contratos en Liga Menores, invitaba a entrenamiento, en el foro y men, pero, no contrato de Grandes Ligas. En ese tiempo, yo tenía un abogado, el abogado, tenía un abogado, me dijo que, Washington me consiguió contrato garantizado. Y yo dije, Tejada, yo firmé, pero apenas yo firmé, el abogado se desapareció. ¿Y qué pasó ahí? Yo llego al entrenamiento, para mí yo tengo un contrato garantizado. Yo llego al entrenamiento, cuando estamos ahí, que empezamos el entrenamiento, ya a los 15 o 20 días, me llevan a la oficina, me dicen que me van a mandar a AAA, y le van a sacar, porque yo tengo, no, tú no tienes el contrato garantizado, tú tienes un explíc contra. El contrato tuyo es, si nosotros te subimos a Grandes Ligas un día nada más, te tenemos que pagar el suelo mínimo, pero no es el contrato garantizado. ¿Qué voy a hacer? Ya estoy metido en medio, mete el mano, y me patriplea a meter el mano, buscando otro abogado, y patriplea a meter el mano, y me subieron, se jodió vidro, el vidro se latimó un hunting, y me suben, cuando me suben, el viejo, San Robinson, que era el man, y él no sabía del ritmo del juego mío. El primer día que llego, me meten a correr de emergente en el séptimo inning, el juego empatado, me fui a robo, el queche botó la bola, anoté, ganamos, volamos para San Francisco ese mismo día, ahora ya me robé dos o tres bases, cogí uno turno bueno, cuando regresamos para la casa, el viejo Fran me dice, mira, a mí nadie me habló de ti en el pin training, pero, los juegos, las dos series que vienen en la casa son tuyas, si tú me demuestras a mí que tú puedes jugar segunda base, tú te vas a quedar conmigo, porque a mí me gusta cómo tú juegas, y esas dos series, te voy a decir, yo a Atlanta le batí en los tres juegos de a tres, y a San Luis le batí tres, dos y tres, y el último juego me llaman para la oficina y me dijeron, oye, tú te quedas aquí, botaron a Diamond Jackson, cambiaron a Malo Anderson y me dejaron ahí, pero, terminó la temporada y el año siguiente fue, el viejo se fue, al viejo hice, ya la cosa cambia, ¿entendés? ahí con ellos, jugaste 42 juegos y tuviste 110 turnos al bate, ¿eh? Con Washington jugaste 42 juegos y tuviste 110 turnos al bate, o sea que, te dieron oportunidad, sí, pero tú sabes que, es difícil cuando tú estás, el primer mes y algo, el mes y medio, cuando tú eres pin chile, ya tú tienes casi 101, para después empezar a jugar todos los días, y comenzar a retumbar, yo cuando empecé a jugar todos los días, yo estaba bateando 100 y pico, y comencé a subir, terminé como en 256, por ahí, si no es fácil, porque tú estás, estás fuera del timer, si no estás jugando, y tienes que adaptarte, al pin chile en grande liga, no es fácil, tú te vas a enfrentar, al preparador, o al cerrador, y que viene de, viene de otra liga diferente, también, ya lo sabes, cuando tú, cuando tú eres pin chile en grande liga, tú te vas a enfrentar, ¿a quién? ¿al preparador en el octavo hino, o al cerrador en el noveno? ¿quiénes son ellos? Lo tira a fuego, lo apaga a fuego, entiendo, ¿cómo te sentiste tú en Washington? Descríbeme, esa experiencia, ya, anteriormente me dijiste con Soriano, ¿cuáles demás peloteros compartiste allá en Washington? No, en Washington había un equipo dominicano, porque si, ahí estaba Soriano, estaba Félix Rodríguez, Ramón Ortiz, ¿cómo le llaman a este muchacho, que pichaba con los gigantes? Había como, ocho, diez dominicanos, estaba Cristian Guzmán, estaba, Guillén estaba operado, Cristian Guzmán jugaba a Sior Stop, ¿verdad? Sí, Cristian Guzmán estaba, pero Cristian Guzmán lo habían operado, estaba López, el venezolano, el boricua, Guayan Simenman, ni Johnson, ese era el equipo de nosotros, pero había unos cuantos dominicanos, pero quien yo más me llevaba, era con Soriano, porque Soriano y yo venimos juntos de los Yankees, ¿entendés? Sí, luego, de tu travesía, allá por Washington, va a la agencia libre, y en el 2007, firmó un contrato de Liga Menor, de nuevo, de nuevo con los Yankees, ¿cierto? En el 2008, yo jugué con... Sí, no, no, pero recuerda, tú, en el 2008, tú firmaste en el 2007, 2007, viene la temporada de 2007, que ahí fue que vino Maniata, y yo firmé, yo estaba con el triple A, tuve buenos números en triple A, pero no me subieron, y al final de la liga, después que pasó la liga, tuve que operarme otra vez, para sacarme los tornillos, y ya tenía que sacármelo, queda gente libre, y firmo con los Yankees otra vez, los Yankees me ofrece un contrato de Liga Menor, invitaba a entrenamiento, tuve una buena temporada con los Yankees, incluso ellos me iban a subir, pero en el momento que me iban a subir, yo tuve una lesión, choqué con un outfield, y me sacó fuera de la temporada. O sea, que lo que tú dijiste, cuando empezamos la entrevista, que tú eres un sobreviviente de las lesiones, en el béisbol. Yo tuve cinco operaciones, hay que ser, cinco operaciones. Llega un momento ya que el cuerpo no se cite, ya llega un momento, ya no voy más, ya. No, y que lo tuyo era la pierna, y la pierna era tu arma para jugar béisbol. Yo jugué 2008 con los Yankees, 2009, yo me estaban ofreciendo el mismo contrato para Liga Menor, y yo no podía, porque la pierna no me respondía. Yo tenía una tendonitis en la pierna izquierda, que cuando yo corría y frenaba, era como tú correr un carro sin goma, no aguantaba. Termina esa temporada con los Yankees, como tú dices, ¿te fue bien en la menor con los Yankees? Sí, a mí me fue bien. Nosotros tuvimos una temporada brillante. Yo batié, yo creo que fueron como dos ochenta y pico. Estuve lesionado casi un mes. Terminé bateando a la derecha nada más, porque no podía batear izquierda, desde la lesión que tuve. Y fuimos campeones. Pero llega el 2009, y ellos me estaban ofreciendo el mismo contrato, y yo les dije que yo no iba a jugar más allá. Que yo, que no aguantaba. Que no, que me quedara otro año, y yo no aguantaba. Y ahí decidí, no, no, no volver más. O sea, que la decisión de, de no jugar más, con la organización de los Yankees, fue tuya. No, no, no jugar más con los Yankees, no jugar más pelotas. O sea, no jugar más pelotas, no con los Yankees. Porque si hubiese, si hay una organización que yo hubiese querido regresar con ellos, porque yo soy de ahí, y ellos me trataron bien. ¿Me entiendes? Porque yo no quería jugar, yo decidí no más pelotas, no más pelotas para Estados Unidos. No quería jugar liga menores. Porque yo tenía seis años, yo tuve seis años jugando triple A. ¿Me entiendes? Yo jugué tres años en la Liga Internacional, y tres en la Liga del Pacífico. Te saluda Luis Polonia Jr. ahí, se conectó. Luisito, Luisito, mi hermano, todo bien, esperamos que Luis se recupere pronto. Con Dios. Yo estaba hablando con él ayer. ¿Y cómo sigue Luis Polonia? Él me dijo que está bien, que está estable, esperamos en Dios que se recupere pronto. Luis es un hombre fuerte, Luis es un hombre de guerra, que él va a salir de esa. Con Dios, mediante así será. Bernie, entonces tú terminas de jugar aquí, tú dices, ya yo no quiero jugar más. Tú terminas tu carrera en Estados Unidos, ¿tú paraste de jugar en Dominicana, o volviste a jugar allá? No, ese año, yo quedo agente libre, y el Liceo me firma, y yo voy dos años en Liceo, y me quedo agente libre, y regreso a las aguas. Yo me mantenía jugando allá, en la Liga de Verano, o jugando amateur, y la Selección Dominicana, yo duré como tres años, siendo el capitán de la Selección, que nosotros ganamos dos medallas de oro, en Puerto Rico, y te mantenía practicando el año entero, porque tú estabas en tu casa. Y ya en el 2012, fue el último año mío, cuando yo llego al entrenamiento a las águilas, que Félix me dijo, tenemos que hablar, está pasando este y esto, tú tienes que, nosotros no tenemos oportunidad para ti, yo creo que tú, o tú quieres probar para otro lado, o te quedas aquí con nosotros, ve aprendiendo, que tú tienes buena visión para eso, ve aprendiendo como coach, decídelo, yo le dije, güey, Félix, es muy, muy, como muy repentina, esa decisión, yo tengo que, por lo menos, dame un día, para yo pensarlo, tomate el tiempo que tú quieras, y las puertas están abiertas, yo me tomé dos días, fui a mi casa, hablé con mi mamá, lo tomé tranquilo, y me dijo, oye, tú tienes, dale para allá, y fui, le dije que sí, me quedé el año entero, ahí al lado de Félix, dando rolling, pasándole la seña a Omar, que estaba cocheando tercera, aprendiendo, el año siguiente, yo era co de primera, y por ahí empecé, ¿cómo te sentiste con esa decisión? Fue un poquito difícil, pero llega el momento, que tú como ser humano, y como hombre, y como pelotero, tú tienes que saber, que ya tú no eres el mismo pelotero, si tú sigues jugando, tú no que ibas a pasar vergüenza, entonces, cuando tú eres un pelotero, cuando tú eres un pelotero, que tú das el 100%, y tú sabes la calidad que tú tienes, y ya tú no puedes hacerlo, llega el momento de decir adiós, de cederle el paso a otra persona. Pero la decisión de Félix, te escogió como fuera de base, tú no lo esperabas. No lo esperaba, pero yo sabía que él me estaba diciendo la verdad, ya yo sabía que él me estaba diciendo la verdad, y es así. Póngamelo ahí, póngamelo ahí. No, que estoy hablando por teléfono. Yo póngamelo ahí, yo voy ahora. Pues sí, yo sabía que llegaba el momento, en que, ya tenía que hacerlo, y aunque, en el momento dice, pensé a lo mejor, coño, perdón, Félix está pensando, una cosa, pero de ese momento, y él tiene la razón, y él quedársela. ¿Qué se siente, descríbeme esto, ya rapidito, porque veo que tú estás ocupado, ¿qué se siente jugar, para las Águilas Sibaeño, enfrentando a los Tigres del Liceo? Bueno, jugar para las Águilas, para mí, fue, uno de los logros más grandes, que yo tuve en mi carrera, porque, me enseñaron a ganar, que fue lo primero, a respetar el juego, y a respetar una fanaticada, y de ahí, cuando tú juegas, con un equipo, como las Águilas, es que tú dices, tú sales siendo más hombre, en el terreno, no estoy diciendo, que tú no eres hombre, pero cuando tú juegas, te ponen un uniforme, como el de las Águilas, y tú te pones en un terreno, de una fanaticada exigente, y tú compites, contra un juego, Liceo y Águilas, tú sales como que dices, al otro día, tú te sientes, yo me siento más grande, hoy. Pero tú te sentiste grande, en ambos lados, porque luego, te pones el uniforme del Liceo. Exactamente, luego tú vas, luego tú vas al Liceo, y tú ahora, cuando estás con el Liceo, tú quieres hacerle daño, al equipo que era tuyo. Es difícil. Es difícil, pero ya cuando tú te pones el uniforme, te voy a decir esto, y todos los peloteros lo saben, cuando tú te pones el uniforme, ya tú no simpatizas por nadie, ya tú simpatizas por el que tú tienes, el uniforme puesto. ¿Cómo se sentía Bernie Castro, con el uniforme del Liceo, y ver desde lejos, a su compadre Torluna, con ese uniforme amarillo? Yo lo sé, el compadre lo sabe, y fue la verdad, cuando yo me puse el uniforme azul, que yo fui, y fue el equipo que yo mejor le batí, yo creo que yo le batí a las águilas, como de 18-14, en la temporada, y el compadre lo sabe, cada vez que jugaba contra él, era 3-4 que le daba. Yo no sé por qué, yo no sé si era latino, entonces me ponía, el manillo me ponía. Bueno. Pero son cosas de destino, ¿me entiendes? Sí, sí. Bueno, no sé si todavía tendrías tú, algunos minutitos más para nosotros, veo que tú estás ocupado, si lo tienes, me dices que sí, y si no lo entendemos. Bueno, no, mira, lamentablemente, estoy aquí en Delemana Mía, pero, cualquier día que tú quieras, podemos volverlo a hacer, yo no tengo problema con eso. Bueno, señoras y señores, de Béisbol Caliente RD, el invitado de la noche, un hermano, un ser humano, humilde, 100%, Bernie Castro, estrella de la grande liga, y de nuestro béisbol invernal, gracias por tu tiempo, hermano, bendiciones a ti, a todos los tuyos. No, no, gracias, gracias a usted, y un abrazo, y un saludo a todas las fanaticadas, dominicanas, a todos los amigos de nosotros, que están ahí, un saludo, que uno no puede, estar hablando, y leyendo los mensajes, pero, se le adquiere a todos, y estamos aquí, la puerta está abierta, pronto nos veremos por allá, si Dios quiere. Bernie, gracias, que pasen muy buenas noches. Gracias a usted, mi hermano. Ok. Ok. Ok.